Así se ganó Que fue un fío sabio Por siempre exacto en el horario Los vientos pantalones Vayan y vuelven en mi alma Evolucionando prioridades Y ahora que yo que pago Pago las próximas navidades Ven más porque no se ven en China Porque hago policías No hay más ahorros que buscar En estas viejas casillas Haciendo rap por amor Pero también porque hace falta los billetes Hace ya tres años Que lluvábamos espacio en los tembletes Hace ya veinte años Que contábamos cubiertes Soñando con viajar los jóvenes Yo era mujer jamás Voy a acostarme Si nací en la casa de la abuela Hay que hacer que la fila Con pocas soleras y la resaca Sin carne ni comida Ni de puerco ni de vaca Fernando trae al galer Quizá me voy a Puerto Rico A visitar a siete nueve y ayer Ayer se me casó Tierra los ojos por el pecho Dice el tiempo pasó Y pasó dolor Todo cambió Rápido y no supe como Sucedió el tiempo pasó Y pasó dolor Todo cambió Rápido y no supe como Sucedió el tiempo pasó Y pasó el dolor Todo cambió Rápido y no supe como Todo sucedió Rápido y no supe como